En nueve minutos tenemos la visita de la gente del Centro de Transportistas de Rivadavia a Luis Drescher que ha sido electo en el día de ayer como presidente del Centro de Transportistas y lo estamos saludando. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, bien Gustavo, perdón. ¿Todo bien? Bien. Bueno, contame un poquito. Bueno, anoche se hizo la asamblea y bueno, fuimos a voto como se tenía que hacer, pues hizo todo como se tenía que hacer con todos los integrantes que había y bueno, quedó conformada la lista así de esa manera como la tenés ahí escrita. Bueno, presidente Luis Drescher, vicepresidente Hugo Olivera, secretario Andrés Pacheco, tesorero Agustín Berna, vocales Pablo Villetti, Ezequiel Brandán, Pablo Medeiro, Fabián Oliva, José Ibáñez, revisores de cuenta Alberto Miranda, José Luis Conde, Jonathan Brandán, José Jiménez, Omar Brucieri, Diego Brandán y Héctor Miranda. Es así como quedó conformada. Es así que quedó conformada. Bueno, ahí está firmada por los miembros que estuvieron de autoridades. Así que, bueno, habrá que seguir trabajando como se venía trabajando hasta ahora. ¿Por cuánto tiempo se mandató? Por dos años. Por dos años. Luis, ¿y cuáles son los temas en los cuales van a trabajar desde la Cámara de Transportistas? Mirá, veníamos trabajando ya hace mucho tiempo porque realmente lo está llevando mucho tiempo. Es traer el aula de las charlas de psicofísico de acá. Que hoy lo están haciendo ¿dónde? Allá mismo, en la misma cámara. Ajá. En la misma cámara se está haciendo. La verdad que costó muchísimo lograr de conseguir un cupo en la NCRT, que es muy difícil. Pero bueno, a través de Catá los ayudaron muchísimo. Gracias a ellos fueron los que consiguieron todo. Consiguieron un aula, o sea, un cupo de un aula. Y si no, tienen que viajar a Junín a hacerlo. Si no, hay que ir a Junín, hay Pico, hay Villegas. Y bueno, el presidente cuando salió a la primera aula me dijo, Luis, esta te la llevas para vos, para América, para toda la gente de América, para la comisión que estaba en el mundo. Y bueno, así que hemos empezado a trabajar. Y estamos muy cerquita a saber la fecha, todavía no la sabemos. Pero tratamos que la semana que viene, viene la gente de la NCRT a verificar todo. Así que esperemos que ahí los den la fecha para poder decir, bueno, tal día vamos a inaugurar ese salón y empezar a trabajar. Que tanta falta va a hacer al camión, al transporte de acá de América y alrededor. Porque en Villegas hay que entrar adentro para hacer eso. Claro. En Pico también. Es todo una, o sea, a tras mano quedaría, ¿no es cierto? Y acá lo tenemos sobre la ruta. Es una cosa que es muy fundamental. Y pensamos, a todas esas cosas pensamos agregarle, a ver si las charlas de seguridad, o sea, hay muchas cosas para añadir al aula esta. Entonces queremos ver si, o sea, con el trabajo de la comisión nueva, que vamos a tener que trabajar muchísimo sobre esas cosas, pero bueno, si no se trabaja, no se consigue nada. Así que, pero contento porque una, yo que vengo de comisiones viejas, es una comisión nueva, con mucha gente nueva. Los vi anoche realmente con mucho entusiasmo a querer hacer algo, a querer seguir tirando para adelante, como se dice. Y esperemos que tengamos suerte. O sea, yo de acá en más habré que esperar a que la gente nueva se siga con un caso, queriendo hacer cosas, queriendo que no nos quedemos con que trajimos el aula y ya se terminó con eso. Yo lo que yo quiero es que la gente nueva tenga la oportunidad de como la hemos tenido nosotros, tanto como acá en América, como ir a Buenos Aires, y que seamos, partícipe todo, no solamente uno solo. Así que bueno, esa es la idea mía y la idea de acá de Andrés, que es otro de los que viene luchando hace tiempo. La idea nuestra es esta, que la gente nueva se siga metiendo cada vez más en los temas y tratar de llevarlos a todos lados para que sepan lo que es la... porque por ahí alguien te dice, pero no se hace esto, no se hace el otro. Hay gente que no participa y son los primeros que te dicen no hacen esto, no hacen otro. Y hay gente que participa y no había lugar a lo mejor para poderlo llevar para que vea que no es tan fácil ir a Buenos Aires y decir, quiero llevarme esto y te lo trae. O sea, es todo atrás, todo un... Allá en Buenos Aires se trabaja todo, aparte de la... Cuanto vos más asistencia tenés, más posibilidades tenés, cuando ellos te ven que vos tenés más capacidad en hacer cosas, en buscar diálogo, en buscar... O sea, que uno lleva un proyecto para hacer, entonces todo eso te va sumando para que la cámara o el transporte de cada pueblo, cada región, se va clasificando más. Entonces cada cosa que van saliendo, ellos lo van mirando todo eso, entonces por eso es que la gente nueva hay que ponerse a trabajar, a inventar proyectos para llevar a Buenos Aires y poder recaudar cada vez más cosas. Hay muchas cosas para seguir trayendo. Luis, ¿cuántos camiones hay en el distrito de arriba todavía? ¿Tenés idea? Sí, se había... La última vez se había hecho un reconteo de 540 camiones total, pero de los 540 no están todos afiliados a la cámara. Que bueno, ahora puede ser que con la gente nueva, por eso digo, hay un recambio, que no sé si lo pidió la gente, o se empezaron a animar, que vieron que las cosas ya hace 2, 3, 4 años para atrás, que se vienen haciendo muy bien. Entonces, a lo mejor esto fue un puntapié para que la gente nueva se empiece a involucrar. Yo estoy muy convencido de que es así, que el puntapié ya viene de hace 4 o 5 años atrás. Y bueno, no hay que aflujar en esto, que hay mucha gente nueva. La verdad que estoy muy contento con la gente nueva que hay. Bueno, Luis, esperamos información entonces de la cámara, que ellos se van a estar reuniendo mensualmente, semanalmente. Mirá, lo que me mandaron ayer, es que en la semana que viene, no sé el día, la semana que viene, muy posible sea jueves, viernes, los últimos días de la semana, va a venir esta gente a pegar una inspección. Bueno, y según como ellos encuentren las cosas, ahí creeríamos que vamos a tener el día. O a lo mejor van a decir, tienen que reformar todavía esto, esto y esto. Y después, cuando venga la segunda inspección, viste cómo es esto. Esto es todo por fuerza de inspecciones y todo. Está bien, está bien. No te dicen tal día. Ellos te dicen, tal día vamos a hacer la inspección. A partir de ahí, como ya vinieron hace 15 días. ¿15 días vinieron, Andrés? Sí. Hace 15 días que vinieron y encontraron, bueno, los dieron datos de lo que había que hacer, de esto, de lo otro, reforma. Bueno, y estamos trabajando sobre eso muy fuerte, la verdad que muy fuerte de todo. Bueno, felicitaciones y a trabajar, no queda otra. Gracias, gracias. Y va a estar invitado para cuando sea la reunión. Ahí estaré, acompañándolos. Gracias. La gente de la Cámara de Transportistas de Río Davia, Luis Drescher, su presidente, pasaba en vivo en la mañana de la radio. Ya charlamos en minutos con la gente del Frente Un País.